¡Vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Sigue por ahí, para allá! ¡Hay que subir unas escaleras! ¡Cuidado! ¡Es que hay un... ¡Ahí, ajá! ¡Sube! ¡Suelta el bastón que ahí pasa mano! ¡Ahí pasa mano! ¡Cógelo! ¡Ella está jovencita! ¡Ja, ja! ¡Ya estamos llegando! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Espérate! ¡Para darte el bastón! ¡Para darte el bastón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Várate ahí! Felicidades Siéntate ahí Espérate Siéntate Siéntate aquí Ya yo tengo hambre ¿Y hay baño? El agua está en algo cuando lo asumieron Ahora lo va a decir